¿Por qué realmente no salen las cosas? Ah, bueno, esa es la explicación que tenemos que buscar nosotros. Vamos a tener que trabajar más, que redoblar el esfuerzo y salir de esta situación. Marcel, ¿cómo han tomado ustedes los resultados, por lo pronto, de lo que ha sido esta pretemporada sin gol? Y si bien sabemos que son partidos amistosos, campeonatos amistosos, la imagen que dejamos creo que no fue buena. Nos vamos un poco, o bastante de dolido con estos resultados, ni bien, son amistosos, está bien, pero la verdad que nosotros queremos ganar hasta en las prácticas, hasta en campeonatos amistosos, y bueno, la verdad que no, no nos vamos muy contentos. ¿Cómo toman ustedes declaraciones de algún dirigente puntual con la palabra, por ejemplo, de los jugadores, bombear técnico? No, la verdad no escuché nada, estamos por fuera, como decía recién, de esas cosas, igual prefiero ni contestar de eso, que la verdad que es una barbaridad, pero... ¿De la tribuna? ¿De qué de la tribuna? Están jugando en Peñarol, el recuerdo es. Y eso lo tenemos clarísimo, hasta nosotros mismos lo recalcamos, y somos conscientes de dónde estamos jugando, y lo recalcamos día a día, no solo en los partidos, sino mismo en cada entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!